¡Suscríbete al canal! Me den algunos tips para mantener un cabello saludable con una buena apariencia ya que en donde me desarrollo es fundamental tener una buena presentación. Quiero ver qué tips me pueden dar para producir una melena padre. Ya que lo tengo chino pues no sé cómo peinarlo, no sé que se vea algo formal. Ahorita estoy en la etapa incómoda que no se te acomoda de ninguna forma y ya te empiezan a poner apodos que dora la exploradora y pues quiero ver cómo me pueden ayudar para que se vea mejor. Hola muchachón Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Listo para tu transformación? Sí, súper listo. Para que te den tus tips. Sí, ya espero que me den los tips a ver qué tal pueden hacer con este trabajo. Muy bien, acompáñame con JM de este lado. Gracias. JM te presentó al muchachón Rubén y quiere que le des muchos tips a ver en qué los puedes ayudar. Mucho gusto Rubén. ¿Qué tal? Un gusto. Esperemos y te podamos ayudar el día de hoy y a resolver todas las dudas que tienes con tu cabello y nos cuentes tu experiencia y todos los problemas que has tenido. Ok, muchas gracias. Todos se me pueden ayudar con este cabello que ya no sé qué hacer con él. Para eso estamos aquí, para rescatar tu cabello y a ti también. Pues toma asiento para que nos cuentes toda tu historia con tu cabello y todo lo que has vivido y tus problemas. Pues mira, te cuento Montaño que hace un año más o menos empecé a dejar mi cabello crecer y pues he tenido, bueno, siempre he querido tener mi cabello largo. Este, siempre me llama la atención mucho los cuidados que tienes que tener, pero pues nunca los he sabido aplicar. Este, más porque tengo un cabello chino y creo que es más complicado porque he leído que tienes que usar cierto tipo de shampoo especial para el cabello chino. Este, de también usar algún tipo de cremas hidratantes y bueno, no sé, tú eres el que más conoce de esto. Este, y más porque en lo que trabajo, pues tienes que tener una presentación, este, buena. Y muchas veces, aunque, bueno, solo me amarro el cabello, pues ahorita estoy en la etapa incómoda. Que pues ya sabes, te empiezan a apodar que Dora la Exploradora, Lord Farward y un, pues, demás, este, cosas. Y pues quiero ver cómo me puedes ayudar para, para que se vea un, un cabello saludable y, pues, bonito. ¿Qué es lo que más te ha dificultado en el proceso de crecimiento? Todos los problemas que has tenido. Ahora sí que cuéntame toda, toda tu historia con los problemas que tienes. Lo que más se me dificulta es peinarme porque hay veces que siento que, pues, a pesar de que me peino, no sé, se me hace mucho frizz. No sé peinarme más que nada más con la coleta o alguno que otro pasador acá para que no se vea medio feo. Pues nada más. Y durante este año y medio, ¿tienes alguna idea de cómo quieres tener tu cabello largo? ¿Has visto opciones? ¿Has visto fotografías? ¿Te has inspirado en algunas personas para tener tu cabello largo? ¿O estás completamente perdido que no tienes idea de nada de esto? Bueno, pues, mira, la verdad, este, no sé, este, qué estilo se me vea, pues, mejor, de acuerdo a mi, a mi tipo de rostro. Y, pues, también estoy aquí para eso, para que me digan más o menos qué estilo se me vería padre. Y cuéntanos, ¿cuál es tu rutina del cuidado del cabello? ¿Te pones algunos productos? ¿No te pones absolutamente nada y lo estás dejando crecer a la brava? ¿O has seguido algunos pasos, algún proceso para cuidar tu cabello? Mi rutina, pues, ya he estado investigando sobre algunos métodos, este, más para mi tipo de cabello. Consiste en, pues, desintoxicarlo. Creo que no tienes que usar, este, productos que tengan sulfatos y no sé qué otras cosas. Pero uso un jabón, un shampoo libre de sulfatos para cabello rizado. Unas cremas también para peinar para cabello rizado. Y, pues, nada más. Pues, ahora sí, acompáñame con el maestro Don Pepe, que fue quien me ayudó con mi cabello largo la primera vez y quien me está ayudando muchísimo. Y que, sin duda alguna, te va a hacer maravillas con tu cabello porque no sabes los cortes que hace con el cabello rizado. Es una de sus especialidades. Así que, vamos para presentarte con él y que sea él quien te ayude con todo eso. Pues, Don Pepe, te presento al muchachón Rubén. También, bienvenido. Tiene el cabello rizado, lleva un año y medio que se está dejando crecer el cabello, sin duda alguna. Creo que caíste en muy buenas manos porque él es el maestro que te va a ayudar muchísimo con tu cabello. Y aunque tú digas que el cabello rizado es muy difícil, con él te va a facilitar todo. Así que, te dejo en buenas manos. Te lo encargo, por favor. Listo, campeón. Ahora sí, cuéntame qué traes en mente, qué te gusta, qué no te gusta de tu cabello. Pues, mira, en sí no tengo un estilo bien definido. Quiero ver qué puedes hacer, qué corte va mejor con mi rostro. Pues, no sé, sí me gusta chino. Las dificultades que he tenido, pues, no sé cuidarlo. Hay veces que tengo mucho frizz, pues, no sé, nada más me lo amarro y ya. Ok. Ok, viejito, entiendo. Oye, ¿y hace cuánto te cortaste el cabello la última vez? Creo que hace un año y medio más o menos. O sea, la última vez que lo cortaste y nunca más te lo cortaste. Fue a rapa. A rapa y ya lo dejé este largo. Ya lo que hago nada más con la rasuradora, me quito algo de patilla y pues esto de atrás lo limpio un poco. Ya, ya veo, ya veo. Es que sí, no traes nada de corte. Entonces, si es necesario un corte, darle mantenimiento a tu corte, a tu cabello. El mismo corte, el mismo corte va a ayudar a que tu cabello esté sano y evitar ese rollo del frizz. Ok. Este, porque es necesario estarlo despuntando. Es como un árbol. O sea, lo despuntas, o sea, lo podas y el árbol vuelve a florecer. Es igual con el cabello. Muy, muy similar. O sea, ¿tienes idea qué corte te gustaría? Este, no tienes ni idea. ¿Tienes alguna referencia, alguna inspiración? Bueno, a mí me gusta como hacerlo chino y peinarlo hacia atrás. Ok. Pero creo que con lo largo, pues ya se empieza a ver medio raro. Pues nada, se ven los chinos acá atrás y esto se empieza a lasear. Y pues no sé, también me gustaría como de lado y no sé. Y chino. O sea, lo que podríamos hacer es hacer dos versiones. O sea, como para cuando andes formal y cuando andes en el hojado. Sí, también me gusta mucho amarrar el cabello. Ok. Eso en la parte de ahorita del cabello, o sea, de amarrar el cabello. Ahorita vamos a ver, ya haciendo el análisis bien de tu cabello. ¿Qué tanto lo necesito cortarle? No, no creo que sea mucho. O sea, yo creo esto. Pero va a haber unas partes donde sí voy a cortar más. Pero esto donde te necesitas amarrar el cabello, sí te lo vas a poder amarrar. Al menos de aquí. O sea, este. ¿Qué tanto lo necesitas amarrar el cabello, sí te lo vas a poder amarrar, sí te lo vas a poder amarrar, sí te lo vas a poder amarrar, sí te lo vas a poder amarrar. ¿Cómo estás, muchachón Rubén? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te quedaste al final con tu corte? Dime, cuéntame ahora sí que tu experiencia con Don Pepe y qué has aprendido el día de hoy. ¿Qué tal, Montaño? Pues mira, muy agradecido con Don Pepe. Tiene una excelente mano. Mira lo que hizo. Pues ya me enseñó, ya me explicó varias cosas, cómo cuidar mi cabello, cómo mantenerlo saludable. Ya me mandó varios tips y pues muchísimas gracias y me gustó mucho cómo quedó mi cabello. Pues ya sabes, muchachón Rubén, dónde venir aquí con Don Pepe, el experto en cabello largo que sin duda alguna te va a seguir dando un buen mantenimiento en tu cabello, que te va a ayudar a que lo tengas tan largo como tú lo quieras. Así que ya sabes, aquí con Don Pepe. Sí, claro que sí. Mira cómo dejaron el estilo. Tiene muy buena mano, lo vuelvo a repetir. Muy buenos tips. La verdad sí, voy a continuar aquí para tener una melena muy padre. Y gracias a ti por invitarme al reto. Muchísimas gracias. La verdad me llevo una muy buena experiencia ya que Don Pepe y Montaño me enseñaron los cuidados que tengo que tener con mi cabello. Todo para dejarlo largo, cada cuánto lavarlo, con qué lavarlo, con qué tipo de shampoo, algún tipo de mascarillas. Pues para que tenga una buena forma. La verdad 100% recomendado este reto, ya que Don Pepe tiene muchas habilidades para cortar el cabello y sacar tubo para pulir ese cabello. También con Montaño, pues la verdad son personas muy cálidas. Este, pues te hacen sentir muy a gusto aquí. Y pues les quiero dar las gracias por enseñarme a llevar esta melena pues a otro nivel. ¿Qué onda muchachones? Oigan, este, es importante que sepan siempre que vayan a usar algo para alisar su cabello, para desenredarse el cabello, procuren usarlo de medios a puntas. Pues dependiendo que tan corto tengas el cabello, que tan largo lo tengas, supongamos que lo tienes aquí, de medios a puntas, pero sin tocar el cuero cabelludo. Siempre les recomiendo que estén hidratando su cuero cabelludo, se hagan una exfoliación. Así como nos hacemos exfoliaciones en la cara para quitar la piel muerta, les recomiendo que también se hagan exfoliaciones en el cuero cabelludo. Estimulas la irrigación de sangre, estimulas que los nutrientes lleguen a tu cuero cabelludo y estés sano, radiante y muy bonito. El día de hoy conocimos la historia de un médico que se está queriendo dejar crecer el cabello. Y existe mucho que se juzga detrás de la profesión de cada persona. Que si es médico, que si es abogado, que no se dejen crecer el cabello. Y yo lo que les quiero decir es que no importa la profesión que tengan, ustedes siempre se pueden dejar crecer el cabello mientras les den buenos tratamientos y mantengan una imagen limpia, pura y que los haga ver bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.